Y llegó el sabor Ya no creeré más en tus palabras Porque son mentiras y me hacen mal Ya no creeré más en tus palabras Porque son mentiras y me hacen mal Busqué mil maneras de entregarte mi corazón Mientras que tú lo lastimabas Será que el tiempo se llevó todo tu amor Y para mí no quedo nada, nada de nada Y será que mi amor Tú lo mereces Me lo llevo conmigo No es para vos Será que mi amor Y tú lo mereces Me lo llevo conmigo Me lo llevo conmigo Música Ya no creeré más en tus palabras Porque son mentiras y me hacen mal Ya no creeré más en tus palabras Porque son mentiras y me hacen mal Busqué mil maneras de entregarte mi corazón Mientras que tú lo lastimabas Será que el tiempo se llevó todo tu amor Y para mí no quedó nada, nada de nada Y será que mi amor Y será que mi amor Tú lo mereces Me lo llevo conmigo No es para vos No es para vos Será que mi amor Y tú lo mereces Será que mi amor Me lo llevo conmigo No es para vos Será que mi amor Y tú lo mereces Me lo llevo conmigo No es para vos Música Yo no me lo llevo conmigo No es para vos No es para vos Música Y tú lo llevo conmigo Gracias.